qué pasa familia cómo estáis bienvenidos un día más al canal de foot spring en youtube soy rubén garcía y hoy vamos a ver cómo hacer los ejercicios correctamente con mancuernas es difícil siempre pues dar con la técnica perfecta y se ven muchas burradas en el gimnasio se ven muchos movimientos extraños y potencialmente lesivos que a nadie le interesan sobre todo a la larga de modo que hoy vamos a ver algunos de mis ejercicios favoritos muy básicos para tren superior sobre todo que van a involucrar mucho el brazo para hacerlos correctamente vamos a por ello vamos a empezar por el clásico curl de bíceps este ejercicio se puede hacer de muchas formas con muchas empuñaduras distintas lo podemos hacer con la empuñadura neutra con la empuñadura supina o con la empuñadura prona da un poco igual ahora mismo no nos vamos a centrar en eso sino que lo que tenemos que entender es que el curl de bíceps no se puede hacer así no se puede hacer a la tremenda ni locura de acuerdo entonces tenemos que coger un peso adecuado eso ya de entrada para realizar entre unas 8 y 12 repeticiones una vez lo tengamos después de haber calentado vamos a colocarnos de tal forma como estamos viendo ahora vamos a llevar el pecho hacia adelante vamos a pegar los codos al tronco no te exagerado no pretende ser una postura en la que estemos cómoda con los hombros y las cápulas retraídas y desde aquí vamos a hacer una flexión del codo tal que así venimos arriba contraemos y excéntrica vale entonces dónde está el tema que cuando empezamos a estar fatigados etcétera empezamos a hacer cosas raras empezamos pues a caer a dejar caer los hombros y lo hacemos aquí no demasiado hacia adelante tenemos a rotar en exceso el hombro no y eso al final pierde foco en el ejercicio que estamos haciendo que es un cul de bíceps para justamente atacar mucho al bíceps entonces es importante mantener siempre una postura erguida una postura firme y no descontrolarnos en el movimiento de modo que en cualquiera de las empuñaduras que hagamos es importante mantener siempre esa trayectoria y no viciarnos no ir a malas formas que nos puedan comprometer de modo que repito vamos a coger una postura esta en la postura firme vamos a sacar el pecho aquí estoy yo vamos a llevar los codos ligeramente hacia atrás y a retraer las escápulas y desde aquí vamos a realizar este movimiento vamos a doblar los codos y sí que está permitido un ligero grado de libertad natural el natural que vayamos a hacer pero sin que sea nada exagerado sin despegar el brazo del cuerpo de acuerdo entonces siempre con un peso adecuado porque este ejercicio es un ejercicio que no nos permitirá mover muchos kilos de modo que es muy interesante para fortalecer el brazo pero siempre y cuando lo hagamos bien porque si no podemos tener lesiones vamos a por otro vamos con otro grandísimo clásico un press para pecho con mancuernas es un ejercicio que a mí personalmente me gusta mucho porque a diferencia de hacerlo con barra tenemos dos grados de libertad no lo estamos haciendo completamente pues individualizando los brazos y eso va sobre todo ayudarnos a ganar fuerza por individual de forma individualizada y evitar descompensaciones que a veces pasa que tenemos más fuerza en un brazo que en otro y tiramos más de un lado que del otro entonces trabajar con mancuernas de forma individual va a ayudar precisamente a corregir esas compensaciones entonces como es el press perfecto aquí de nuevo hay muchas empuñaduras que podemos elegir podemos empujar desde neutro podemos empujar desde supino desde prono pero vamos a ir a lo más clásico de lo clásico pero para esto es muy importante tener clara cuál es la posición de la espalda en el banco porque porque no es lo mismo tirarte aquí y empezar empujar a empujar a lo loco donde estamos perdiendo foco del ejercicio y el músculo que queremos activar que hacerlo correctamente entonces si os fijáis si lo hacemos a lo loco aquí estoy desplazando muchísimo el hombro no lo estoy haciendo sin ningún tipo de de matiz de nada no estoy tirando el brazo el brazo hacia arriba estoy empujando pero estoy teniendo estoy extendiendo y estoy estirando mucho el hombro esto lo queremos evitar como evitamos esto haciendo una retracción escapular vale entonces tenemos que partir de que estamos así vamos a retraer las escápulas vale de nuevo para esto te puede ayudar pensar en llevar el pecho hacia adelante no hay voluntariamente vas a retraer un poco las escápulas ellos tienes que pensar siempre en mantener las escápulas retraídas en esta posición encajarte en el banco aquí para colocarte incluso si lo necesitas para estar como estuvieras en una especie de lata de sardinas y desde aquí es desde desde donde vamos a empujar vamos a empujar formando esta trayectoria y vamos a evitar desplazar el hombro el hombro no se despega del banco el banco y el hombro son uno y desde aquí vamos a empujar os fijáis en la diferencia entre venir aquí o venir aquí pues aquí es donde se va todo el estrés al pecho y es donde realmente nos interesa entonces aquí de nuevo podemos utilizar esta empuñadura podemos hacerlo invertido que también es interesante pero en la versión más clásica vamos a venir aquí de acuerdo entonces empujamos siempre 8 12 repeticiones controlamos mucho el movimiento subimos en dos bajamos en dos o en tres y controlamos la respiración cogemos aire aquí los pulmones llenos caja torácica bien llena de aire y cuando vamos a empujar soltamos vale esto nos va a ayudar muchísimo esto va a ser un extra de potencia que vais a notar mucho en todos vuestros entrenamientos en todos los ejercicios de acuerdo y así unas 34 series 8 12 repeticiones vamos a por otro otro gran clásico otro empuje otro press press de hombro este ejercicio de nuevo pues tiene muchos matices y es importante hacerlo bien siempre buscando una postura cómoda ya sea sentada ya sea de pie siempre lo que tenemos que tener es una postura firme tenemos que mantener la espalda recta y tenemos que entender que no podemos ir a lo loco no entonces voy a una posición sentada aquí puede ser interesante tener el respaldo del banco o no esto ya va mucho a gusto si no lo tenemos vamos a estabilizar más de otros grupos musculares esto ya da un poco igual sobre todo si estamos moviendo mucho peso para no comprometer la espalda pues puede ser interesante yo lo voy a hacer en este caso que tengo un peso pequeño para mí sin el respaldo pero es importante tener en cuenta lo siguiente la mayoría de presas que vamos a ver en el gimnasio los vamos a ver aquí hasta 90 grados entonces es un poco lo clásico pero donde realmente vamos a estar activando el hombro en este ejercicio es cuando llegamos a tocar con la mancuerna en el hombro entonces siempre desde aquí y con una ligera y con un ligero ángulo no completamente no completamente en paralelo al tronco sino con una ligera rotación hacia adentro aquí entonces desde aquí y mirando hacia el frente no mirando hacia arriba ni mirando hacia abajo que eso también lo hace mucha gente vale vamos a empujar hacia arriba desde aquí vamos a empujar no tenemos por qué extender por completo ni bloquear los codos sino que es interesante mantener una ligerísima ligerísima flexión de codo para mantener la tensión en todo momento y no bloquear vale entonces desde aquí vamos a aire de nuevo y empuja cojo aire de acuerdo bien esto igual siempre con un peso adecuado si notamos que se nos está cargando mucho el cuello que es lo que le pasa a mucha gente cuando hace este ejercicio pues de nuevo un respaldo o bajo peso que es también es algo que comete pues muchísima gente pasarse de peso empujar con el ego al final perdiendo la forma y toda la higiene postural evitando que hagamos un buen ejercicio vamos a por otro vamos con otro clásico que me encanta remo con mancuerna para eso vamos a necesitar o no un banco aconsejo si vamos a empezar a hacerlo con banco de acuerdo y vamos a ver cómo no hacer el remo con mancuerna la gente se suele apoyar aquí y empieza pues o bien porque ha puesto mucho peso o porque no conoce la técnica a tirar a lo loco a separar muchísimo el codo del cuerpo a bueno pues hacer movimientos muy extraños la pierna también por un poco como sea al final pues cuando tiras un peso inadecuado pues tu cuerpo empieza a hacer cosas inadecuadas no entonces si está haciendo un peso adecuado pero no conoces la técnica y lo estás haciendo pues tal que así o tal que así bueno empiezan empiezan los problemas entonces vamos a ver cómo hacerlo perfecto de acuerdo entonces lo primero es por supuesto mantener una higiene postural correcto correcta en cuanto a la espalda no tenemos que estar muy encorvados sino que tenemos que mantener una posición neutral columna vale y con el cuello no estar aquí no estar aquí vale una postura completamente neutra nos apoyamos bien en el banco rodilla mano y desde una distensión completa del hombro vale vamos a extender manteniendo el codo lo más pegado al tronco posible con una ligera rotación al final fijáis en esta ligera rotación esto va a darnos la máxima activación si completamos el movimiento correcto de acuerdo vamos aquí y volvemos partiendo desde la distensión completa una postura neutra cuello espalda columna y venimos aquí entonces nada de llevarnos el codo súper lejos nada de tirar cargas inadecuadas no si no venimos aquí y de forma controlada una dos tres 4 aquí es donde estaremos enfocando bien vamos a por el último y por último pero no por eso menos importante vamos a por el tríceps vamos a aprender a realizar una extensión tras nuca con mancuerna que es uno de mis ejercicios favoritos de hecho hay muchísimos tipos de extensión que podemos hacer para el tríceps podemos hacer patada de tríceps lo que se llama pues patada de tríceps podemos hacer una extensión frontal un press francés que se llama aunque se hace más con barra que con mancuernas y os voy a enseñar a hacer uno que es muy pero que muy poderoso muy potente y que os va a ayudar a desarrollar mucho el tríceps siempre en un rango de 8 12 repeticiones vamos a realizar lo siguiente vamos a coger la mancuerna vamos a coger por el centro tal que así y nos la vamos a colocar detrás de la cabeza vale tal que así web más de acuerdo esto sentado o de pie siempre en una posición estable vamos a extender los codos vale aquí de tal forma que todo el trabajo se vaya al tríceps donde están los errores comunes en este ejercicio abrir mucho los codos vale también como siempre carga inadecuada falta de apoyo vale y un movimiento descontrolado entonces aquí lo interesante es que los codos estén mirando hacia adelante no hacia los lados hacia adelante para evitar problemas y desde aquí movimiento controlado con una elongación completa del tríceps y como veis pues es lo que conseguimos con este ejercicio venimos hacia arriba no bloqueamos los codos dejamos siempre una ligera un un ligero ángulo de doblación vale dejamos ligeramente doblados los codos en la posición final y repetimos el ejercicio de forma controlada siempre evitando que los codos se vayan hacia afuera que es algo muy común esta versión me gusta porque conseguimos una elongación completa en la posición inicial del tríceps algo que no se consigue con muchos otros ejercicios en la que se parten de esta posición vale pues aquí no estamos en elongación completa ni estamos activando al máximo el tríceps que es que es la idea entonces este ejercicio se puede hacer con un respaldo con pues en una posición en la que pues quizás estés más cómodo desde de pie que también es interesante porque te va a dar una quizás mayor estabilidad vale y lo puedes hacer con pues con polea lo puedes hacer también y lo notarás mucho así que chicos espero que os hayan encantado estos truquitos estas técnicas que ya os digo parece que no pero al final pues como veis manteniendo su miga una vez te pones a intentarlo tú y que pues por supuesto van a marcar la diferencia entre un entrenamiento en el que te notes agujetas en sitios que no te esperabas a realmente pues sentir que has ejercitado los músculos que pues a los que realmente que realmente buscabas no así que espero que os haya gustado mucho yo soy rubén garcía te invito a que te suscribas al canal de foot spring para no perderte ningún vídeo a darle me gusta a este vídeo si efectivamente te ha sido útil y te ha gustado y activar las notificaciones en la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que te estamos subiendo muy a menudo así que cualquier cosilla te leo en los comentarios y yo te veo en el próximo vídeo hasta pronto